bienvenidos una semana más a un nuevo blog esta semana estamos en barcelona y estamos aquí porque vamos a jugar el campeonato de españa de póker espero que os guste mucho el vídeo y le podáis dejar muchísimo apoyo con los likes y dentro vídeo bueno pues ahora mismo son las casi tres menos cuarto de la tarde llevamos desde las seis y media de la mañana que hemos salido de portugal hemos tenido una suerte inmensa porque hemos subido al avión y teníamos una fila que es como la de emergencia en vez de tener tres asientos como todas las filas tienes sólo dos y tienes mogollón de sitio pero mucho más que otras compañías con las que he volado estamos en el hotel icaria de barcelona que está súper cerca del casino más o menos a un kilómetro o por ahí antes de llegar al casino he hecho una parada técnica en la tienda jd sports porque bueno he comprendido que yo no soy una persona de ir con vaqueros a jugar torneos que me pasó en el en el torneo este de madrid del 888 life que en uno de los descansos tuve que ir al hotel a cambiarme y ponerme un chándal porque no podía estar lo que he decidido es retirar todo lo que tengo así mal y he decidido comprar gastar un poquito más en algo mejor y he comprado un pantalón de una marca que no he tenido antes que es la de jordan me han regalado esto que os voy a enseñar por aquí una camiseta que encima tiene buen material es gordita la camiseta una botella de agua una pulsera un llavero un boli aquí está el pantalón es súper básico como a mí me gusta tampoco es caro si lo vas a tener muchos años hoy es sábado ayer se jugó el día 1a del opening que es el torneo de apertura tiene un ballín de 300 euros y bueno ha superado las tres cifras que no sé yo no yo no pensaba que iba a hacerlo así que parece pinta que va a estar muy bien el festival en general y bueno este torneo concretamente también yo voy a jugar hoy que es el día 1b empieza a las 4 o 4 y media pero bueno ya he comido y en el vuelo he podido descansar un poco así que no siento esa necesidad de tener que dormir me he venido con javi él va a jugar cash y yo voy a jugar pues todos los torneos que hay que bueno tampoco son muchos realmente creo que son cinco o seis lo más normal es que él gane y yo pierda eso es así porque los torneos son como son así es como planteamos este viaje si jugamos los dos cas está todavía mejor lo que pasa que bueno yo voy a aprovechar este año voy a jugar los torneos así que nada nos vemos por el casino seguro que hay muchísimas caras conocidas y mucho mítico que ayer fue el torneo de la apertura que hice tres entradas y bueno no hubo suerte pero bueno el torneo se ha puesto bastante bien había hoy un turbo por la mañana a las 11 y media he decidido no jugarlo porque era muy pronto estaba hoy el mystery bounty que también me apetecía bueno este torneo es de 300 más 300 más 60 y es un mystery bounty que tiene niveles de 40 minutos que está bastante bien pero el bounty no entra en juego hasta que no se entra en itm entonces cuando entras en premios es cuando ya al eliminar a un jugador cada jugador bueno no sé si cada jugador tiene un sobre o directamente hay una urna con sobres y tú vas a la urna y coges un sobre misterioso hay diferentes premios la y no estoy segura de cuál es el el premio más gordo en saber algo os comento y y y ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¡Wow! Muy bien Hoy día de High Roller Ahora mismo son las 6 Es el día 2 Pero yo ayer estaba un poco pachuchilla Como bien dije en mi Instagram Que si no me sigues Te recomiendo que me sigas Porque ahí te puedes enterar de todo Y como no estuve muy bien Tampoco pude grabar mucho Jugué el mini cepa al final Hice dos balas No fui capaz de ganar ni una sola mano Pero de verdad literal Y conforme terminé Decidí venirme al hotel para descansar Y hoy entrar en el día 2 Del High Roller Todavía se entra con 40 ciegas Son las 6 y empieza ahora O sea yo debería estar ya allí Pero bueno me voy a retrasar 10 minutillos Vamos a pedir un taxi A ver si hay suerte en este Me duele un pelín la cabeza No sé si es porque he tenido Algún tipo de intoxicación O algo Y ahora es dolor de cabeza Pero bueno Me he tomado ahora un ibuprofeno Y espero que me haga efecto Y nada Pues para jugar Por lo demás me encuentro bien Vamos para el casino Ahí tenemos a Lucy Sitiada por un finlandés y un portugués No, no es foto Es vídeo Ah, vídeo Es foto del videoblog Ah, ok Perfecto Hombre Vais a salir en el videoblog Es verdad Que gana No Joder, está durísimo este torneo Está durísimo este torneo Joder, yo también me voy a bajar No me he dado No me he dado Tinta y última carta Uuuuh ¿Consiguimos entrar en premios? Estamos a 4, ¿no? Estamos a 4 de entrar en premios en el High Roller. Creo que el minicash son 3K, ¿puede ser? Es un por 3. Y el primero 30K. Que no vienen nada mal. Hostia, hay otro line aquí, ¿eh? ¿Lo viste ya? Sí. ¡Hey! Ya estamos en el mano a mano. Bueno a todos, participantes del High Roller estáis en premios. Ya, las enseño si foldean. ¡Chau! I'm happy to get a call, I think. A pocket bear. Necesitamos updates. ¿Qué vas a hacer luego? Bueno, pues estoy en el día 3 del High Roller que me metí ayer en el Late Red. Y bueno, a ver, fue un torneo bastante malo pese a que estoy en el día 3 y quedamos solo 10 jugadores. Hay 30.000 arriba. Y bueno, a ver, fue el típico día que no estás yendo a ninguna mano pero cuando de repente hay acción tienes una mano buena vas, olín y la ganas. y básicamente me limitaba a eso, a polear todo, luego iba olín y ganaba el olín. Pues así fui aguantando y remando cuando me quedaba corta y llegamos a la burbuja que se atascó cuando éramos 32 muchísimo y yo pensaba que eso iba a ser larguísimo pero fue caer uno y ya cayeron como todos de golpe y fue más rápido lo esperado. De hecho, la burbuja no sé, yo no la viví como tal, fue de quedar 3 o 4 pero de repente mano a mano, no sé. Empezamos a las 5, son las 4 menos cuarto, hemos venido a comer aquí al lado del casino a un restaurante que se llama Marina Bay. Nos hemos pedido un menú, yo me he pedido lentejas y Javi se ha pedido una ensalada aguacate y langostinas y una paella de arroz negro que a ver con qué boca aparezco a jugar esperemos mesa final porque quedamos 10 pero va a haber dos mesas de 5 entonces es muy fácil que yendo con 16 bebés que tengo pues con mesa muy corta pues va a venir la ciega muy rápido y si no tengo buen run de cartas pues caeré rápido la verdad. Hay que coger fuerzas comiendo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, bueno. Dos de dos, ¿eh? Llevo de año. Vamos a hacer la estrategia. ¿Cuántas ciegas tienes? Pues 20. Bueno, hombre. Cinco horitas te da. Sí, eso es verdad. Si vayan los demás ya me quedo yo ahí foldeando. O sea, estructurón 100 personas y 3 días. Sí, la verdad que sí. Está muy bien, muy bien el torneo. Bueno, el problema que veo, el problema que veo hay dos concretamente que son bastante buenos y van muy montados, pero bueno. El problema los tienen los stack medios, ellos no. No, ya, 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 ya. Y que se peguen entre ellos, ¿eh? Que satis... Pero si, por ejemplo, me doblo o me pillo un stack grande, sé que es duro porque son buenos jugadores. Mejor que lleven todas las fichas los malos, ¿está claro? Exacto, pero bueno, yo si puedo pensar con claridad, puedo estar al nivel. 30 segundos para dar cita. Ok. ¿De acuerdo? Y 30 segundos para pensar. ¿Sí? ¿Están máximo? 6 máximo. ¿Ok? ¿Sí? Vamos. A ver tío, no me ven. bueno bueno pues otro cuarto puesto el high roller la verdad es que bueno estoy súper contenta que puedo decir pues vaya ran estoy teniendo a ver si continúa por mucho tiempo los dos que estaban con muchas fichas que era un chico de inglaterra y un español jugaban muy bien y bueno se notaba el nivel del high roller bueno yo nada acabo de llegar a la habitación y bueno antes de nada tengo un poco de hambre así que os voy a enseñar porque el otro día me pedí unos nigiris el día que me encontré un poquito mejor de la barriga y me sobró una bandeja entonces la tenía aquí en la nevera para poner el pijama y ya descansar que mañana tengo que intentar buscar un sitio para sacarme estas uñas que no tenían hueco en cascais donde yo me las hago y llevo ya esto desde antes de navidad y no podía ni coger las cartas ni las fichas la verdad que he jugado bastante incómoda por por culpa de las uñas muchísimas gracias a todos por el interés se siente mogollón el apoyo porque da una motivación extra que no veas y notar ese calor de la comunidad mola mucho me he encontrado con mucha gente aquí en el casino de barcelona que ve los blogs se me han acercado algunos han querido hacer alguna foto me he sentido flipando y todos diciéndome que se nota que está mejorando la calidad del blog y eso me pone contenta a ver qué tal sale este porque ya te digo un par de días que como estuve ahí un pelín tocada la barriga pues la verdad es que me costaba me costaba grabar pero bueno todavía queda el main y mañana lo jugaré por si acaso no tengo suerte de pasar todavía tener la oportunidad del viernes que es el último día uno aunque creo que el sábado por la mañana hay un turbo pero yo no soy a ver si lo tengo que jugar porque no hay más remedio lo juego así que nada muchísimas gracias os voy a enseñar mi cena aquí están los nigiri y soy auténtico fan de esto y bueno ya sé que algunos pensarán es mejor comprar la fruta y tú desgranarlo te sale más barato pero bueno es que como yo no sé pelar esa fruta de mancho y no me gusta pues yo pago un poco más y la tengo así porque si no no me la comería y es una de mis frutas favoritas a cenar y a descansar muy buenos días ya son las dos y media del mediodía hemos pedido a este sitio que es de comida gil si hemos pedido ahora os enseñaré vamos a comer un poco ducha y para el casino estoy ya arreglada y nos vamos dirección al casino porque hoy es el día 1 b del main voy a probar hoy y si no tuviera suerte vuelvo a intentarlo mañana viernes hemos comido muy bien nos hemos duchado arreglado y ya estamos listos para empezar madre mía aquí tenemos a unos artistas bañándose con el frío que hace vamos a intentar Stern Etienne reporte a los viajes web y 2 como 24 30 14 14 20 20 25 25 25 ¡Suscríbete! 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 Voy a por el día 1 en Turbo, séptima bala. Son las 11 de la mañana. Eso no me lo esperaba, ¿eh? No sé cómo. Estoy en el primer descanso del Turbo. Llevo ya 7 balas. Estoy sufriendo, la verdad. Pero bueno, me temo que igual hay que hacer una octava. Pero bueno, sí hay que hacerla. Es el torneo para spinearlo. Así que, pues ahora, ¿qué voy a hacer? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues la acababa la salda ganadora. Ahora, aunque la soldé, quiteo los flops. Antes no. Antes ni yendo. Pusteada de todo y ya ha pasado un rato. Terminé de jugar el Main. que pasé muy muy mal a Javi lo eliminaron incluso antes que a mí también hizo como un par de balas yo he busteado más o menos sobre las 5 de la tarde y hemos decidido venir a la habitación a dormir un poco yo habré dormido una hora y media y Javi pues casi dos horas y media o así he pedido un poco de sushi a la habitación y estamos viendo el Madrid aquí en la cama que justo ahora acaba de llegar el repartidor al lobby del hotel vamos a comer viendo el Madrid y luego pues nos vestimos y nos vamos para el casino a echar una sesión yo no sé hay un torneo de clausura que vale 300 euros que es de dos días no sé si meterme a eso o jugar cash tengo mogollón de antojo de sushi el problema es que aquí no tengo siracha y para mí el sushi sobre todo lo hace el perdón el hecho de la salsa que yo me monto entonces yo mojo el nigiri en la salsa y joder es que me encanta sin esa salsa pues bueno tengo limones pero bueno mezclaré limones con Javi como se llama esto que pica wasabi y a ver si es lo mismo es que está muy dulce el nigiri no me gusta no me gusta que esté tan dulce la verdad a punto de robar Vinicius que tuvo más tiempo y más rápido se la queda Real Madrid Vinicius para Benzema a punto de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!